Ya más o menos está diagramado lo que va a suceder el sábado 14 y el domingo 15, ¿verdad? Exactamente, el clima nos jugó en contra, tuvimos que suspender el cruce en 1200 metros y lo hemos reprogramado para este sábado, que estaba el cruce nocturno, que quedó postergado a nueva fecha a confirmar. Así que el cruce en 1200 metros se va a realizar este sábado, teniendo en cuenta el horario, va a ser 17 horas la concentración para los chicos que nadan los 400 metros promocional, 17.30 se va a empezar a hacer la concentración para los mayores de 12 años que largan el cruce en 1200, 18 horas el de 400 metros, 18.30 largada de 1200 metros y el domingo tenemos el primer evento de calla que hacemos, hacemos una travesía, un paseo que nos vamos a concentrar en Jasón a partir de las 10 de la mañana y bueno, el recorrido que vamos a hacer se va a explicar ahí, una vez que estemos todos, todos los cash y toda la gente inscripta, así que esa va a ser la actividad para este fin de semana.